La formación que ofrece la carrera de técnico en programación permite al egresado, mediante la articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a la instalación y desarrollo de software de aplicación, utilizando programación estructurada y orientada a objetos en ambientes web y móviles, con almacenamiento persistente de datos y administración de plataforma e-learning y comercio electrónico, permitiendo la incorporación laboral en la edición de software integrada con la reproducción, servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, escuelas del sector privado y público, edición y difusión de contenido a través de Internet y servicios de búsqueda en la red.